Paredes, activador, desconfía de Gato Cuba y no deja sola a Melisa Paredes tras reencontrarse con el futbolista. Antonio Aranda le sigue los pasos a Rodrigo Cuba ahora que ha finalizado su relación con Alexandra Venturo. Al parecer, el activador tendría miedo de que Melisa Paredes se encuentra a solas con el Gato Cuba y está dispuesto a acompañarla hasta el fin del mundo si es que así se viera. El programa Amor y Fuego captó a Melisa Paredes visitando a Rodrigo Cuba para entregarle a su hija. Ellos conversaban a solas, pero el activador no dudó de salir de la camioneta de la modelo y hacerse presente. Rodrigo Cuba no tuvo otra opción que retirarse y dejar sola a Melisa Paredes con el activador. Pero eso no es todo. Antonio Aranda al parecer está haciendo puntos para no perder a Melisa Paredes y le dio tremendo ramo de rosas rojas. Hola mi vida, solo quería recordarte que tu luz, tu fuerza y tu energía le dan razón a mi felicidad. Sonríe mi amor, te amo. Fue el amoroso mensaje de la pareja de Paredes hacia la modelo. Felisa Paredes se alegra por Ampay a Rodrigo Cuba, estoy más feliz, muy feliz. Felisa Paredes ha utilizado sus redes sociales en más de una ocasión para enviar coincidentemente varios mensajes reflexivos que muchos han asegurado que es para su ex pareja. mediante sus historias, la ahora novio del bailarín Antonio Aranda explicó el motivo exacto que la tendría bastante emocionada. En medio del escándalo tras la ruptura de Ale Venturo y el gato Cuba, la modelo se mostró más feliz que nunca. ¡Muy feliz! ¡Más que feliz! Hoy arranca nuevamente mi clase de ejercicio y estoy feliz con mi cita. Así que me voy para allá, con mi cita del cole y me voy volando. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!